Los niños de la escuela dicen que tú no eres mi mamá porque yo soy blanco. ¿Es mi papá blanco como yo? ¿Negro como tú? Dímelo, mamá Dolores. A ver, Tico, corazón mío, yo no puedo mentirte. No, tú no eres hijo mío. Tú no eres hijo de esta negra gorda y fea. No llores, mamá Dolores. Para mí eres mi mamá, la única que tengo, la única. Juan Antonio Eduardo, fuiste parte de la época dorada del cine mexicano de los sesentas. ¿Qué sientes al verte en pantalla y recordar esos momentos? Híjole, me da una sensación de ternura, de pasión, de lo que he hecho toda mi vida. Y que gracias a esas películas y haber trabajado con ellos, pues aquí seguimos y aquí seguimos vivitos y coleando. Y además películas tan icónicas y trascendentes como El Derecho de Nacer, que ha estado en muchísimas versiones. Pero muchísimas versiones. Bueno, yo hice la película y después, por haber hecho la película, nos llaman a la televisión, a Mamá Dolores, a Eusebia Cosme y a mí, para hacer yo Albertico y, por supuesto, ella, Mamá Dolores. Pero tu primera aparición, y la recordamos porque también la tenemos aquí, muy difícil de conseguir estas escenas. Sí, oye, qué maravilla. José Díaz Moreno, ahí está. Bueno, por ahí ven un güerito que está por ahí atrás en un táxico. El de atrás, el de atrás. Ah, exacto, sí. Ese eres tú. Entre las dos niñas de atrás se asoma una cabecita un poquito borrosa. Esos fueron tus inicios. Exactamente, y también ahí está Elizabeth Wade, que fue después pelucita y luego se convirtió en Mara, la cantante. Este no lo recuerdas o sí. Yo no me acuerdo. A mí me llevaban ahí, yo encantado de la vida, pero me quedó. Bueno, hicieron lo mismo que puse yo, porque por ahí conseguí una foto, un cuate de aquí precisamente, de aquí precisamente de Monterrey, me invitó a, me regaló una fotografía de esa película. Es Emily Kranz, en una telenovela, se llamaba Un pobre hombre, Capulina. Ay, bueno más. Mira nada más. Eso sí, me reventaba unos chilaquiles con huevo delicioso. John Gavin, que fue embajador después de Estados Unidos en México, a Cantinflas, es mi padrino de bautizo. O sea, tu crecimiento en el medio fue al lado de figurones. Robert Stack y Robert Wagner. Oye, también estuviste en la película de Cricri. Sí. De Aguilando Soler. Sí. Qué hermoso. Es un recuerdo padrísimo. Además, decía, si te sale bien la escena, te regalamos un carrito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eran los incentivos? Pero era de Gabilondo Soler. Qué belleza. Y me regaló muchos carritos. Y por ahí tuve la colección mucho tiempo y en alguna de las mudanzas, voló. Tú lo encarnaste cuando era un niño, Cricri, don Gabilondo. Cuando empieza a oír el grillito de... Así. Sí, claro, no, ya lo postre. Ah, mira, ahí está. Ese es Cricri. Abuelita, ¿por qué el piano tiene teclas blancas y teclas negras? Así hablaba. Y nunca me cambió la voz. Y se quedó igual. Oye, ¿tus papás querían que fueras artista? Mi mamá. Mi mamá era pintora. El abuelo... Viajaban ellos en recua de mulas caballos por toda la sierra de Guerrero, Oaxaca. Entonces, como dentista el abuelo y mi abuela. Pero se aburría y decían, pues vamos a escribir una obra. Entonces escribían la obra. Mira, ahí está mi papá y mi mamá. Mira nada más. Escribían una obra y la actuaban. Qué bonito. Qué bonito que tu carrera desde un inicio hasta la actualidad te mantiene vigente y de una manera intachable. Necesitamos una pequeña pausa, pero queremos hablar justamente porque tú fuiste parte de la época dorada también de la televisión. Esa televisión con esas novelas que todos añoramos y que extrañamos que en esta época lamentablemente ya no se encuentra, mi querido Adrián.